La asistencia del Peje, acá le va a pegar a esta pelota el Bernardo Duarte, sobre el segundo palo, espera Iván Silva, también está el Pompa Alves, también está allí, Brian Granada, va a llegar en bloque, el conjunto estudiante buscando abrir el marcador, va al centro, el venado del segundo palo, se acaban allí por parte del Tian Kuech, el balón está afuera y va el córner, va el córner, el estilo de esquina para estudiantes. Desde la esquina de Lipao, Chiapas, en Victorino, Pereira y Ruta 5. Sobre el ángulo de la principal y el arco del velódromo va a tomar el córner, el Cucrita sacó allí por abajo para el Bernardo Duarte, que paró sobre el primer palo, tiró. ¡Gol! ¡Gol de estudiantes, el venado! El venado Álvaro Duarte, con su gran pegada, la incrustó contra el caña izquierdo de Pablo de los Santos, se fue armando en el área, el equipo bohemio, pero sobre el primer palo al borde, el área, así nadie lo marcó. El venado Duarte, que después de lo que fue una gran avivada del Cuquito Oliveira, que sacó un corto, tuvo tiempo hasta de pararla el capitán Galeno, y le pegó abajo contra el caña izquierdo del portero de los Santos para abrir el marcador las más claras. Las había tenido Wander, pero estudiantes, en un descuido de la última zona bohemio, aprovecha y abre el marcador el venado Duarte, que ayer estuvo de cumpleaños, festeja su aniversario con este tanto, y a los 23, decreta la apertura para Wander, por el torneo, gana la estudiante, por ahora, por el torneo de la A, en la media y media, supera a Wander por 1 a 0, el venado Duarte, el auto del tanto. La jugada de laboratorio, verdad, cuando todo el mundo esperaba el centro sobre la última zona de tiro de esquina, ubicado sobre la principal y el velódromo, la sacó corta a la altura del vértice del área grande, por donde estaba el capitán, volcado por este costado de la cancha, la paró, ubicó el remate violento sobre el caño izquierdo, inatajable, levantó las redes del velódromo, y está ganando estudiantes. Torrilla, más el fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, me escucha más de mí. Bueno, va devolviendo Gianluca, cuando hay falta, Manteca Regi, indica Camargo, y va a haber tiro libre para Wander, que trata de empujarlo, escúchalo. Me dio la sensación, además, también, 6 minutos, ¿verdad? Yo digo, 10 minutos sería mucho, pero 8 minutos, con todo lo que demoró Alves y un montón de circunstancias, pudo haber sido lo más concreto. Bueno, la pelota, la tira el macho González por derecha, va a caer otro centro, sobre el área estudiante, va al centro, la bajaron, le pegó a Lívar. ¡Gol! ¡Gol! Wander, Ticholinho, Ticholinho a los 47 de este segundo tiempo decreta el empate, volvieron a ver la misma película de la primera etapa. Le dijimos en lo que fue el partido con progreso, se fue Lucas López, y el gaucho lo sintió, y Wander empató, y se fue expulsado Iván Silva a los 100 estudiantes, y empata el bohemio. Se la bajaron de pecho por parte de Hernán Sánchez a Lívar, después de un brillante centro que metió el macho González, pivoteó notablemente Sánchez, y de aire Ticholinho, la incrustó bajo contra el caño derecho para decretar el empate. Como en la primera etapa, pasado la hora, igual a el bohemio aquella vez, había sido Ramiro Esteves, hoy fue Ticholinho, está en uno a uno, el reverence Ricardo Lima decretó la igualdad. Lo había buscado, había querido, había insistido, por cuánto lado los cambios que habían dado la posibilidad para empatar la expulsión después de Iván Silva, pero no encontraba el camino, no encontraba el lugar exacto para concretar el empate, y apareció Lima. Notable el remate cruzado violento, levantó las redes del velódromo, y empató Wanderer. Zorrilla, más el fútbol para más gente.